Hola que tal, bienvenidos a este tutorial de EspacioVoleibol.com Veremos hoy el llenado de la hoja de anotación Bien, en este apartado lo que vamos a ver es Como se llenan las secciones de la hoja de anotación Previas a un encuentro Bueno, aquí tenemos nuestra hoja de anotación El primer apartado que tenemos que llenar antes del encuentro Es el encabezado, aquí lo tenemos Y para eso vamos a ocupar de referencia, de ejemplo El partido que fue de Rusia contra Brasil en las Olimpiadas de 2012 en Londres Entonces vamos a comenzar Comenzamos con el nombre de la competencia Y le ponemos Olimpiadas 2012 Es importante revisar que todo esté en mayúsculas Y que sea una letra mejor que la mía Es un poco difícil con el mouse Pero es muy importante que la letra sea muy clara Entonces, nombre de la competencia, Olimpiadas 2012 La ciudad es la ciudad en donde se llevó a cabo El partido en este caso fue Earls Court Así se llama el distrito en donde se llevó a cabo el juego El estado le vamos a poner Londres Y la sede es el gimnasio en donde se llevó a cabo la competencia La cancha, la cancha, el gimnasio En este caso fue en el Earls Court Exhibition Center Vamos a poner nada más las siglas porque no cabe todo Earls Court Exhibition Center Ok, en la fase tenemos tres opciones Fase eliminatoria Fase C Para eso se ocupan las siglas Elim Si es semifinal se ocupa semi Y si es final se ocupa final Entonces como era la final Vamos a poner aquí final Final Muy bien El número del juego es el número del juego del encuentro En este caso Son todos los juegos que se han llevado a cabo en las Olimpiadas Que han tenido en el rol de juegos Vamos a ponerle ahorita un número de juego El 37 Aquí lo tenemos Vamos ahora con la rama Es de la rama varonil Ok Y la categoría es categoría señor Es importante que en el apartado de categoría Utilicemos la categoría Que viene en el rol de juegos O que nos dicta el comité organizador No importa si es una categoría Con un nombre todo raro O si no nos gusta el nombre de la categoría No importa Tiene que ser exactamente como nos diga el comité organizador Esa es parte importantísima Para evitar que se confunda una hoja de anotación De un partido con otro Que puede suceder Ahora bien La fecha El partido se llevó a cabo El 16 de agosto del 2012 Entonces vamos a ponerle aquí 16 de agosto 08 del 2012 Muy bien La hora La hora no es la hora La que inició el juego Sino la hora La que está programado el juego Que es muy diferente El juego está programado A las 14 horas El juego puede empezar un poco antes O un poco después Pero aquí es la hora La que está programado el juego Aquí todavía ni empieza el partido Entonces tenemos dos Que llenar el encabezado El primer equipo Que aparece en el rol de juegos Es Rusia Rusia Y el segundo es Brasil Ok Muy bien Muy bien Bueno aquí Lo lamento Lo puse Como se escribe en inglés No hay ningún problema Entonces se queda Rusia Contra Brasil Y de esa manera Ya terminamos El llenado De nuestra De nuestra hoja De anotación En la parte del encabezado Ahora bien El siguiente apartado Que tenemos que llenar De la hoja De anotación Es El Correspondiente A los equipos Entonces vamos De este lado Aquí está Tenemos que llenar Ahora El apartado De los equipos Y para ello Vamos a hacerlo De la siguiente manera Vamos a ponerlo aquí Así para que se vea bien Muy bien Ponemos en el mismo orden Aquí ponemos Rusia Aquí ponemos Brasil Con Z Porque está en inglés Y Vamos a poner ahora Los nombres de los jugadores Para poner los nombres De los jugadores Vamos a hacer Lo siguiente Necesitamos seguir Una A ver si me está yendo Para allá Vamos a Regresar este De este lado Aquí Vamos a hacer lo siguiente Necesitamos colocar Si los nombres De los Jugadores Pero lo vamos a hacer De la siguiente manera Vamos a colocar Primero el número En este caso El número 3 Y vamos a poner Su apellido El número 3 Es Apalikov Vamos a poner una coma Y la letra inicial De su nombre N Y un punto Es la manera Este es un punto Es la manera En la que nosotros Vamos a ir Haciendo el llenado De la hoja Vamos a continuar 4 Keti Ahora bien Vamos a notar Ya estos son los jugadores Que había colocado Rusia En su roster Más El número Más el libero Vamos a anotar Aquí al libero Se ocupa El mismo formato Que Que con los demás jugadores Nada más Que se coloca En el apartado Del jugador libero Ahora bien En cuanto a los directivos Vamos a colocar Al entrenador Con la misma nomenclatura Alecno Vladimir Listo Muy bien Entonces con eso Terminamos ya El apartado de Rusia Vamos al apartado De Brasil Ahora los entrenadores Resen de Bernardo Ok Aquí entonces Ya tenemos A A los directivos Y lo que hay que hacer Ahora es Determinar A los capitanes De cada equipo Cuando ya los Hayamos determinado Entonces los circulamos En este caso Es el número 4 De Rusia Y el número 7 De Brasil Ellos son los capitanes ¿Qué es lo que tenemos Que hacer ahora? Vamos a dejar pendientes Ahorita las firmas De los capitanes Y los entrenadores Porque todavía Todavía ni siquiera Inicia el juego Todavía ni siquiera Estamos en la parte Del calentamiento Esto debe de hacerse Mucho antes Y vamos A llenar El apartado De los árbitros Vamos a llenar El apartado De los árbitros En cuanto a los nombres Debe de De usarse La misma nomenclatura Que se ha usado Para todos Los Los jugadores Bien Debe de seguirse La misma nomenclatura Para el anotador Anotador asistente Y los jueces del INA Sin embargo No tengo aquí los nombres Entonces Los omitiremos En esta ocasión Y ahora si Nuestra hoja De anotación Está lista Previa al encuentro Este tipo De llenados Incluso En algunas competencias Ya los Ya los llevan Hechos Ya están hechos Están impresos Pero bueno Este no es nuestro caso Y vamos nada más A recordar Cuáles fueron Los apartados Fue este apartado El que llenamos Y también Este apartado Y también Este apartado Estos son los apartados Que tenemos que tener Los que están En rojo Antes del encuentro Ya que Ya que estamos En la cancha Ahora si Aquí hay Hay algunas cosas Que tenemos Pendientes Que son Nada más La firma De los Jugadores Y de los Entrenadores Es muy importante La firma De cada uno De ellos Porque así Están diciendo Que autorizan Que están de acuerdo Que el roster De Que los participantes De su equipo Son los adecuados Entonces Firma El El entrenador El entrenador Aquí Pone Pone su Pone su firma Vamos a inventar Ahorita una Esta es la firma Del entrenador Y luego El capitán El otro entrenador Perdón El otro entrenador Y En el momento Del sorteo Se le pide A los capitanes Que se acerquen Para que también Firmen Entonces Aquí Firmarían Los capitanes Este De esta manera Ya que están Las firmas Entonces nuestra hoja Ahora si Está completamente Lista Para iniciar El juego Aquí está Bueno pues Muchas gracias Por haber visto Este tutorial Espero que les haya sido De utilidad Y no dejen De comunicarse Conmigo En Espacio Volleyball.com Para mandarme Sus comentarios Y sus sugerencias Muchas gracias Y buen día Y suscríbete Y suscríbete